7 hermetic principles. Los 7 principios herméticos. 1. The principle of mentalism. The all is mind, the universe is mental. 1. El principio de mentalismo. El todo es mente. El universo es mental. 2. The principle of correspondence. As above, so below, as below, so above. 2. El principio de correspondencia. Como es arriba, es abajo, como es abajo, es arriba. 3. The principle of vibration. Nothing rests, everything moves, everything vibrates. 3. El principio de la vibración. Nada descansa, todo se mueve, todo vibra. 4. The principle of polarity. Everything is dual, everything has poles, everything has its pair of opposites, like and unlike are the same, opposites are identical in nature but different in degree, extremes meet, all truths are but half-truths, all paradoxes may be reconciled. 4. El principio de polaridad. Todo es dual, todo tiene polos, todo tiene su par de opuestos, iguales y de semejantes son lo mismo, los opuestos son idénticos en naturaleza pero diferentes en grado, los extremos se encuentran, todas las verdades son medias verdades, todas las paradojas pueden reconciliarse. 5. The principle of rhythm. Everything flows, out and in, everything has its tides, all things rise and fall, the pendulum swing manifests in everything, the measure of the swing to the right is the measure of the swing to the left, rhythm compensates. 5. El principio del ritmo. Todo fluye, sale y entra, todo tiene sus mareas, todo sube y baja, la oscilación del péndulo se manifiesta en todo, la medida de la oscilación hacia la derecha es la medida de la oscilación hacia la izquierda, el ritmo es la compensación. 6. The principle of cause and effect. Every cause has its effect, every effect has its cause, everything happens according to law, chances, but a name for law not recognized, there are many planes of causation, but nothing escapes the law. 6. El principio de causa y efecto. Toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa, todo sucede de acuerdo con la ley, el azar no es más que un nombre para la ley no reconocida, hay muchos planos de causalidad, pero nada escapa a la ley. 7. The principle of gender. Gender is in everything, everything has its masculine and feminine principles, gender manifests on all planes. 7. El principio de género. El género está en todo, todo tiene sus principios masculino y femenino, el género se manifiesta en todos los planos. Suscríbete, dale, me gusta, y activa la campanita. Muchas gracias.